Cada persona por el hecho de ser, por el hecho de existir, de ser y por su vida. Que podamos, Padre, convivir en los sexuales, con los sexuales, en un mundo de paz, de comprensión, y sobre todo, amor hacia ti. Amén. 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 Gracias. Entendemos que lo más importante, y en la misma Biblia lo dice, que no somos quienes para juzgar. Si Dios nos ha dado libres de Dios, ¿quiénes somos nosotros para enseñar a otros? Yo creo que lo más importante es revisarnos, primero. Hacer una introspección de nuestra persona y no querer juzgar a otros que sencillamente están viviendo su vida como quieren, sin hacerle daño a nadie. Y a quien pretendemos seguir en esos asuntos religiosos, precisamente a Cristo, bueno pues, nos juzgó y esa fue su gran enseñanza. Amigos siempre amigos ASA y la red de voluntarios de Amigos siempre amigos REBASA, seguramente son instituciones convencidas de que la lucha por el logro de las limitaciones sociales de la comunidad de hombres gays, lesbianas, transgénero, cabestis, transsexuales y bisexuales, es un proceso que se da paso a paso. Estamos conscientes de que las piedras que sostienen nuestra lucha deben ser colocadas con precisión exacta. Cada año vamos levantando poquito a poco el edificio que ha de alojar nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Precisamente en ese sentido queremos leerles unos cuantos de nuestros logros en el año 2008. Nuestros logros del año 2008. Acrescentamos los niveles de visibilización de la comunidad GLTB y de las problemáticas que nos afectan. Además fortalecimos los niveles de colaboración entre grupos que conforman nuestra comunidad. Colocamos en la leyenda del Congreso de la República el tema de la no discriminación por violación sexual. Que donde vivimos ya es un gran logro. También celebramos como nunca antes la festividad del orgullo gay para la comunidad y para el país en general, que se haga aquí una no legal y ASA, así como REBASA, se han atrevido a enfrentar la sociedad mínima y quizás los patrones convencionales que tengan más. Recordamos nuestra presencia en distintos espacios comunitarios por medio de añadas para el apoyo a un mundo. En NASA y en REBASA construimos cada día y paso a paso el futuro de nuestra comunidad, de una comunidad que está hecha quizás entre el más grande que el machismo y el más grande, y la más grande que el mundo. Así que, leído esto señores, nosotros vamos a verlo.